Otros 365 días para hacer más culto. Día 4, Semana 1, Cine. Hermanos Lumière. El dúo francés compuesto por Louis y Auguste Lumière no inventó el cine, pero se les considera padres fundadores del cine moderno por haber creado el primitivo proyector cinematográfico que patentaron en 1895. Los hermanos se inspiraron en el trabajo del inventor estadounidense Thomas Edison, que en 1893 había dado a conocer una máquina denominada cinetoscopio que permitía que los espectadores vieran películas cortas asomándose a un cajón de madera que contenía los componentes del aparato. Los hermanos Lumière, cuya empresa familiar producía equipamiento y suministros para fotografía, mejoraron el cinetoscopio con el cinematógrafo, un liviano aparato con manivela que era al mismo tiempo cámara y proyector. Y a diferencia del cinetoscopio, que solo permitía ver imágenes en movimiento a los espectadores de uno en uno, el cinematógrafo podía proyectar películas sobre una pantalla para que pudieran ver la película al mismo tiempo todos los integrantes de un público. Los Lumière patentaron el cinematógrafo en febrero de 1895 y muchos historiadores consideran que el 28 de diciembre de 1895 es la fecha de nacimiento del cine. Aquel día, los hermanos Lumière proyectaron por primera vez películas ante un público de pago en el Gran Café del Boulevard de Capucine de París. El programa se componía de 10 películas, entre ellas Salida de los obreros de los talleres Lumière de 1895 y duró unos 20 minutos. En 1896, los hermanos llevaron el cinematógrafo y las películas de gira por todo el mundo, que incluían escalas en Londres y la ciudad de Nueva York. Según cuenta la leyenda, algunos espectadores se asustaron tanto al ver llegada de un tren a la estación de la ciudad de 1895, que consistía en una única secuencia de una estación a la que desde el fondo se iba acercando un tren, que salieron corriendo despavoridos. En el año 1900, los hermanos ya habían realizado dos mil películas, pero creyendo que el cine es una invención sin ningún futuro, no vendieron su cámara a otros realizadores de cine y siguieron dedicando sus esfuerzos a la fotografía fija. Otros datos de interés. Louis Lumière, 1864 a 1948, era físico de formación. Auguste Lumière, 1862 a 1954, dirigía el negocio familiar dedicado a la fabricación de equipamiento y suministros fotográficos. Para la primera proyección en París, los Lumière contrataron a un pianista que acompañara con música en directo sus cortometrajes. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 5. Chaitan.